...feminismo y sus precursoras, apoyo al Paro Mundial de Mujeres el 8 de marzo. En octubre de 2016 se llevó a cabo el primer paro nacional al actual gobierno. No fueron organismos sindicales tradicionales quienes lo hicieron, sino mujeres convocadas y autogestionadas por organizaciones de una nueva y originalísima exploración del feminismo bajo el llamado de ni una menos, sugerente expresión que habla de vacíos y ausencias intolerables. Esta demostración de hastío, de osadía y de bravura colocó definitivamente la cuestión de género en la consideración primaria de la discusión política y obliga a repensar bajo estímulos novedosos los actos de crítica general a todas las formas de la existencia menoscabada y a las agraviantes acciones gubernamentales en estas y otras tantas materias. La movilización masiva de las mujeres, sus organizaciones lentas y sólidamente construidas, sus manifiestos, reclamos y proclamas, acompañadas por miles de hombres, pusieron en un lugar expectante las luchas por la transformación estructural y las reformas inmediatas de una sociedad capitalista moderna que admira los secretos bastiones de un arcaico patriarcalismo. No son lo mismo, pero su justa posición, capitalismo avanzado y la lengua patriarcal asentada en su impalpable despotismo cotidiano da lugar a uno de los rostros más opresivos del mundo contemporáneo. Ambos se especializan en desplegar violencias explícitas y violencias sutiles entrelazadas en una combinación que alterna la sangre con el tiempo. Las violentas se expresan cuando se desata la furia ante lo que consideran insoportable de las conciencias femeninas que se revelan. Las sutiles están vinculadas a los melicuetos fraguanos en los escondites fósiles del lenguaje que se inscriben silenciosamente sobre los cuerpos para dejarlos con un sello letal. Ocurre cuando descubren que lo que creen que es el asfixiante de nudo que predestina a la subordinación de las mujeres se va aflojando. Los brutales femicidios como forma extrema de violencia de género muchas veces salen de la forma en que va madurando explosivamente un alambique lingüístico antidiluviano que muy habitualmente se esconde en la supuesta inocencia de un chiste o un proverbio que atravesó indemne generaciones desatentas. Todo ello fue originando precisamente en este nuevo tiempo histórico de sonrías características el surgimiento masivo de una respuesta de miles de mujeres hechos de masas inédito en nuestro continente. La voluntad explícita de las mujeres argentinas de diversas clases sociales y fracasetarias fue la de no aceptar una rendición hacia estos protocolos de humillación sean los más encubiertas o los más costumbristas. Ese núcleo de violencia se expresa bajo invisibles formas cotidianas que muchas veces cobra víctimas que son sentenciadas de antemano en conversaciones aparentemente triviales donde el lugar común sumado a arcaicas arrogancias expone el borde amenazante en que se sitúa un lenguaje que le dictamina a las mujeres una inferioridad que creen codificada en imaginarias culpas ya juzgadas por tribunales misteriosos. Muchos, credulamente, aceptan que fue esta situación la que ha tallado para siempre órdenes de naturaleza y mandatos modelados por viejos manuales de biología. A lo largo de siglos, la despolitización del cuerpo de la mujer sustraído por el Estado, las instituciones confesionales o los pactos de servidumbre que sostienen a los partidos del orden pudo ser convertido en un ámbito obsequioso cuyo acatamiento servil era elogiado como sustento mismo de la vida en común a condición de suprimirle sus posibilidades sensitivas y sus tendencias a la emancipación. Este largo ciclo de hundimiento de vidas en una supuesta culpa de incapacidad se convirtió en un giro público de protesta donde habitó desde siempre la intensa voz silenciosa que heredan todas las sociedades en las fisuras donde las mujeres una y otra vez hicieron saber de sus existencias libres y creadoras. De la aparición de los feminismos sufragistas a comienzos del siglo XX hasta los movimientos sociales surgidos con distintas motivaciones en largos periodos de nuestra historia un núcleo social de sensibilidades y redentas buscaba rostros femeninos para manifestarse sea el de Alicia Moro de Justo el de Salvadora Medina Monrubia Cecilia Grierson Hermina Rumana Liliana Marezca Alejandra Misarnik Alicia Guren Eva Perón las madres y abuelas de Plaza de Mayo las diferencias entre ellas las conocemos pero el nuevo movimiento feminista las solicita como precursoras y las convoca en las mismas bancartas esta historia es conocida heterogénea y conmocionante las distintas etapas, ciclos, obras y teorizaciones del movimiento feminista escriben un largo capítulo de las luchas sociales del siglo que pasó y de éste muchos quisieran arrancar estos retratos y nombres y los que mencionamos son apenas un puñado con un grotesco mantón administrativo pero ellas están adheridas a las paredes públicas donde se guardan los largos adobes de toda memoria social activa los encuentros nacionales de mujeres atravesaron estos últimos 31 años en un crecimiento incesante llegando al encuentro de 2016 a lo mismo de 80.000 asistentes elevando la calidad mecanismos, instrumentos y fronteras de nuestra democracia multiplicando y masificando las organizaciones específicas sus demandas y la construcción creciente del protagonismo femenino en la vida económica, política, social y cultural del país los temas que se señalan ya son ampliamente conocidos están vinculados a la reflexión sobre los modelos tradicionales de familia a la construcción alternativa de subjetividades a la reflexión sobre las neutralidades supuestas del lenguaje y cómo tratarlas a la crítica a las imágenes femeninas construidas por los medios masivos a las formas oblicuas de un nuevo patriarcalismo que se presenta viniendo renovados de mechismos de devolución sobre el cuerpo femenino al que se le otorgan excepcionalidades sigilosamente vigiladas por nuevos órdenes publicitarios estos últimos pueden constituir un patriarcalismo incurierto que imagina pseudo libertades femeninas que previamente encapsulan en nuevos y refinados propicios pero finalmente las distintas fórmulas de ataque al símbolo cultural de lo femenino pero en demasiados casos cobrando víctimas concretas es el odioso y multiplicado femicidio un atroz fantasma que recorre a Argentina puntuando con su presencia fetílica lugares públicos o domésticos la lucha social de las clases trabajadoras condujo históricamente a la demanda por la igualdad en la obtención del empleo y en las condiciones de salario y trabajo y hoy estas luchas miran con interés a las del femenino así como estas muchas veces encarnan con sus singularidades nuevas y le daban luchas un estímulo para los reclamos impostergables de trabajadores en general niños personas desvalidas condenados de la tierra o personas que los sistemas de dominio consideran descartables las luchas feministas son también como campanillas de alerta ante las grandes organizaciones sociales y políticas que a pesar de la función activa que deberían cumplir parecen paralizadas ante un conjunto de sólidas decisiones políticas que atemorizan a todo un país y logran en muchos casos un apoyo pasivo pero en estas manifestaciones que recorren ahora ilimitados territorios en todo el mundo se aprietan memorias disimiles que hoy afloran a la memoria por ser parte inescindible de las tareas asoman pues tanto la ley del gordo femenino del femenino como la fuerte participación de las mujeres en las insurgencias de las décadas pasadas las grandes escritoras obligadas como Eduardo Mancilla o las maestras socialistas Cherico en su pionerismo barrial en la ciudad de Buenos Aires el paro de mujeres del 8 de marzo que apoyamos muy explícitamente es un aviso general para encontrar la clave que les prenda los nudos que traba el toque de alerta para resistir todas las violencias antidemocráticas y de género hoy en curso el actual movimiento feminista nos llama porque sus banderas de tan ni de la mente específicas en defensa de la vida enseguida cobran el rostro activo de la defensa del trabajo y de la democracia la tradición socialista y marquista fue la precursora de la lucha por la igualdad de la mujer junto a los liberales progresistas que acompañaron a los sectores más avanzados de la prédica de la igualdad la tradición nacional y popular ofreció siempre su democrática versión de la mujer movilizada y sapiente de sus derechos y la diseminó masivamente generando aún más altos niveles de participación política la dictadura de 1976 se enseñó de la manera más brutal con las mujeres en los campos de concentración no sólo acudiendo a las tremendas razones generales del genocidio ya planificado sino también por haberse atrevido a tomar el cielo por asado a la tortura que no discriminaba géneros se sumaron los delitos sexuales ejecutados de manera sistemática la represión dictatorial fue enfrentada como nadie fue ignorado por la acción de las madres y abuelas de Plaza de Mayo que produjeron con su lucha un giro copernicano en los combates por los derechos humanos en general incluidos muy especialmente en ellos la demanda de las mujeres los gobiernos posteriores no incrementaron los avances en el espacio social más allá de la sanción de la ley de Cusco que sostuvo que la lista de legisladores nacionales no podían tener más de dos tercios de candidatos de un mismo sexo y obligó a intercalar uno y tres a personas de sexo diferente y sin embargo se generaron y incrementaron los movimientos feministas y de género creció la preocupación en distintas organizaciones políticas sociales y culturales se produjo una literatura un cine una televisión de las artes plásticas que se sumaron y se sumaron a la lucha por generar los cambios que muchas mujeres y también hombres demandaban estas acciones fueron enfrentadas desde múltiples frentes pero en su fondo último a pesar de mostrarse adivosos o condescendientes también fueron atacadas o relativizadas en los grandes medios de comunicación más allá de excepciones señaladas y que allí sigue predominando una línea general basada en temáticas lenguajes y marcos publicitarios que deben dejar de considerarse sexistas y discriminatorios no es tiempo de una reflexión autocrítica de los compañeros hombres del campo popular pues muchos no han comprendido aún de qué modo el lenguaje de la violencia manifiestan a veces a los mismos prejuicios acerca del carácter pasivo en todo sentido que haría de tener una mujer lo manifiesto y lo latente se conjuga en forma cómplice pues bajo un teñido de aceptación de la demanda de género se sigue sosteniendo la misma lengua inculpatoria hacia el cuerpo femenino el que se llama al incluir subjetividades incluidas por la sociedad a un lugar en la construcción política con formas totalmente idénticas en múltiples formas de acción el verdadero combate entonces es el cambio de los núcleos éticos que propone el movimiento de las mujeres horizonte renovado para el conjunto de la política y marca el futuro de una posibilidad emancipadora en el último periodo gubernamental tan injustamente denostado se aprobaron disposiciones y leyes que es necesario mencionar la del matrimonio igualitario regulación del pago de trabajo al personal doméstico protección integral para prevenir sancionar y evadicar la violencia contra las mujeres la educación sexual integral de parto humanizado de reconcepción quirúrgica así como la suscripción de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la sanción de la ley contra la trata de personas porque aún contemplando un universo social más amplio abrió causa al combate de la trata de mujeres y niñas con destino a la prostitución su recuperación y reinserción social mediante el trabajo digno más temprano que tarde se deberán aprobar las leyes de despecalización de la interrupción voluntaria del embarazo discusión de la que nadie puede desconocer sus delicados aspectos pero que es reclamada por el cuerpo vivo de millones de mujeres estas luchas tienen y deben tener autonomía y dirección libre pero para ser victoriosas deben siempre estar inscritas en el proceso y el contexto de la marcha del movimiento popular con la soberanía popular la justicia social la independencia nacional y la solidaridad con los pueblos de América Latina y el mundo carta abierta febrero de la gente aplausos aplausos